Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches. Titular en todos los medios de prensa, porque realmente es sorprendente. Díaz-Canel abandona su falsa neutralidad, ahí lo tienen junto al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y dice abiertamente, ya sin ambagues, que le desea todo el éxito a Putin en su invasión a Ucrania. Esto después de culminar el desfile militar de Putin, desfile militar que conmemora la derrota de Alemania nazi a manos de la Unión Soviética, un estado que ya no existe. Me acompaña para analizar esta visita de Díaz-Canel, que ha regresado con las manos vacías a La Habana, nuestro estimado analista Juan Antonio Blanco, de Cuba, siglo XXI. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Bien, Mario, gracias. Bueno, tremendo. Las imágenes, por supuesto, como cada año, pura coreografía, el Kremlin, la Plaza Roja, como si fuera la época de Brezhnev o Stalin, desfiles militares, mucha fanfarria para tratar de vender, ¿no?, toda esta militarización de la sociedad rusa, la guerra en Ucrania. Y sorprendentemente, Miguel Díaz-Canel, el único gobernante del mundo occidental presente en Moscú, le da apoyo abierto. Digo sorprendente en el sentido de que no había más nadie. Es decir, del mundo occidental, solamente Díaz-Canel. Mírenlo ahí con Lukashenko. Qué fotografía esta, ¿no? Yo no sé cómo alguien puede sentirse orgulloso de estar ahí al lado de Alexander Lukashenko, un hombre que tiene las manos más que manchadas de sangre, o apoyar abiertamente a Putin, como acaba de hacer el señor Miguel Díaz-Canel. Tu valoración de la visita, por favor. Bueno, creo que lo que se confirma, lo que estuvimos conversando el otro día, en el sentido de que este hombre, Díaz-Canel, fue a Moscú explícitamente a dar el espaldarazo a la guerra imperialista de agresión contra el pueblo de Ucrania por parte de Putin, y también darle el espaldarazo político a Putin cuando él ahora asume el mando de el nuevo mandato que supuestamente ganó en las últimas elecciones en Rusia. Es realmente degradante, es realmente... El nombre de Cuba nunca ha estado tan bajo como en estos momentos. Nunca ha estado tan envuelto en sumisión, en sangre, en todo tipo de lacayismo hacia un poder superior como en este momento. Y realmente creo que en una época ese país tenía un capital simbólico creado artificialmente en torno a la mística de la revolución y demás, y yo creo que de eso no queda nada. Porque de luchar contra el colonialismo y el imperialismo termina siendo un mercenario de los colonialistas e imperialistas rusos. Así es, la frase de Díaz-Canel hoy, deseamos a Rusia éxito en la realización de la operación militar especial. Este es el eufemismo con el que Putin llama a la invasión a gran escala contra Ucrania del 24 de febrero del 2022, que ya entra en su tercer año. Ustedes son nuestros amigos y hermanos, dijo Miguel Díaz-Canel. Rusia siempre podrá contar con el apoyo de Cuba. O tenía mucho vodka Díaz-Canel, o clarísimamente estaba enviando un mensaje de completa sumisión a Rusia. Pero ¿por qué este mensaje de completa sumisión? Esa es otra pregunta que nos asalta muchísimo. Yo tengo la impresión de que ellos han ido deslizándose en el fango y que en parte eso se debe a que se dan cuenta de que las puertas occidentales se van cerrando. Que como decía hace un minuto, cada vez son más los escépticos de que es posible tener ningún tipo de apoyo, de solidaridad, de comprensión, de sensibilidad para acomodar los intereses de este grupo oligárquico que gobierna en Cuba y de los peleles que los representan, como el caso de Díaz-Canel. O sea, después de todas estas cosas, se les hace todavía mucho más complicado las discusiones en torno al acuerdo para el diálogo político en la Unión Europea, donde cada vez son más los países europeos que dicen mira, esto hay que revisarlo. Yo en un momento determinado voté a favor de esto. En la época de la Mogherini, de Borrell. Borrell está ya en plan de salida del cargo que tiene. Veamos quién es el que lo ocupa. Ya la señora Mogherini no está ahí. Y además no estamos en tiempos en que se vendía a Raúl Castro como un aperturista que lo que necesitaba era apoyo financiero para poder llevar a cabo la reforma. Ahora estamos viendo un país que se ha endeudado más de lo que estaba cuando les condonaron las deudas. Un país que va para abajo en todos los indicadores económicos y sociales. Un país que ha tenido que enfrentar, sobre todo desde el 11 de julio para acá, un conjunto de permanentes protestas en las calles, en las redes sociales y en distintas formas de manifestación popular. Y un país que además se ha hundido en su credibilidad internacional haciendo las cochinadas estas de ir a Moscú a respaldar una agresión. Es increíble. Y yo quiero que ustedes aprecien aquí, por favor, lo que el régimen cubano está vendiéndole a su propio pueblo. A mí me parece extremadamente vergonzoso. Dice Cuba, Rusia y la Unión Económica Euroasiática cada vez más cerca. Usted lee el escrito este que le presenta, déjame ver si les puedo poner esto un poquito más grande. Usted lee el escrito este que les presenta la presidencia de Cuba. Mirenlo ahí. Lo escribió René Tamayo León. René Tamayo León, que parece ser un poquito un periodista de eso, de la época de Bresnia. Y entonces te viene a meter toda una... Es una baba gigantesca de que ahora sí la Unión, y que aunque estén lejos, estamos cerca. Y que se han crecido las relaciones entre Rusia y Cuba. Y que lo que hablábamos el otro día, ¿no? Toda esta parafernalia y toda esta mentira constante, repetida, para que uno crea de que de verdad Rusia va a invertir en Cuba, de que el cambio va a ser gigantesco, de que llegará la época de la Unión Soviética. Pero al final, este señor pone esta tabla, la tabla de la UNEI. Intercambio comercial de mercancías Cuba y Rusia. 2015-2022. Y yo creo que ustedes se fijen en algo, porque a mí me dio esta risa. Cuando yo termino de leer toda aquella cantidad de parrafadas de boberías, llego a las cifras puras y duras. Importaciones desde Rusia. Sí, han aumentado las importaciones desde Rusia. Lo que Cuba le compra a Rusia. Por ejemplo, 2015, 131.131 millones de dólares. Y terminamos en 843 millones de dólares. Que dicho sea de paso, en un intercambio comercial esto no sería mucho dinero. Pero ¿qué pasa con las exportaciones a Rusia? Han caído abrumadoramente de 56 millones de dólares. Estamos en ¿qué? En 2 millones de dólares. Estas son las cifras oficiales del gobierno cubano del año 2022. Ahí están. Entonces, ¿de qué le sirve a Cuba esta relación con Rusia? Es completamente asimétrica. Completamente asimétrica. Y además, lo que como bien tú dices, la estadística demuestra la caída en la capacidad económica de Cuba para tener ninguna relación económica fiable con un socio extranjero. Porque esas mismas cifras las tienen los rusos. Y los rusos lo que están viendo es nuestros partners cubanos se van quedando atrás y no nos van a pagar nada de lo que estamos mandando para allá. O sea, aparte de que hay que ver el destino que tuvieron las importaciones. Si importaron maquinaria, es muy posible que haya seguido. O sea, que el destino de esas máquinas haya sido muy similar a cuando la importaban de la época soviética, que no le daban mantenimiento, que no se encargaban de ella y al cabo de dos años ya era chatarra. O también puede que sea y que también es parte de este petróleo que han dicho, un poco de trigo, etcétera. Pero eso no cambia la dinámica económica de Cuba. Es absolutamente un espejismo creer de que este tipo de manifestaciones y lo que acaba de hacer Miguel Díaz-Canel, es muy serio lo que acaba de hacer Miguel Díaz-Canel. Miguel Díaz-Canel está comprometiendo clarísimamente la política exterior cubana junto a Rusia, a Putin, a su guerra y a su guerra imperialista en Ucrania. Entonces, después quiere mejoras con los Estados Unidos y que lo saquen de la lista de países terroristas. No va a pasar. Y evidentemente con actos como este, muchísimo menos va a pasar. Para que un gobierno en Estados Unidos, ante toda esta evidencia, ante todo lo que está volviendo otra vez a salir sobre los ataques acústicos en La Habana, que fue un acto de guerra, abra las puertas y se desarme ante ese régimen que está haciendo todas estas cosas en el terreno internacional, aparte de la represión interna y todo lo que se denuncia todos los días, tendría que ser un gobierno que traicionara literal y ampliamente todo lo que está en la Constitución de los Estados Unidos, todo lo que establece la política exterior de Estados Unidos. O sea, sería una traición completa y total a lo que es la institucionalidad norteamericana y sus proyecciones políticas. Eso usted puede tener espías dentro del gobierno americano. Usted puede tener agentes de influencia que siendo o no reclutados oficialmente, promueven la causa suya acá en los Estados Unidos. Pero para que se produzca lo que ellos quieren que se produzca, tendría que haber un colapso total de la dignidad de este país. Tremendo. Ahora, también tenías tu hipótesis en relación a lo que puede venir en los próximos meses en Cuba. Ayer vimos apagones de 15 horas en algunas zonas del país. Seguimos viendo estos tipos de apagones, 10 horas, 8 horas apagón. Y el verano se acerca lentamente, pero de manera inexorable. Ahí está el verano, a las puertas de la esquina. ¿Esto puede ser buscando también la ayuda de Rusia en un momento extremadamente delicado? Yo creo que hay veces que cuando vemos que un funcionario cubano visita Rusia, pensamos automáticamente en términos económicos por la crisis que azota el país y la necesidad que tiene el país de ir mendigando a todas partes que le den algún tipo de crédito, o algún tipo de ayuda, de beneficio. Pero lo cierto es que, como hemos dicho en ocasiones anteriores, la economía rusa depende hoy fundamentalmente de un sector privado controlado por unos oligarcas que no les interesa la cuestión de la solidaridad con Cuba o de si Cuba pasa hambre o no pasa hambre. Le interesa saber que si va a invertir en Cuba van a tener razonablemente una tasa de ganancias que va a recuperar la inversión, van a tener todas las libertades de empresa que ellos están acostumbrados a gozar, no solo en Rusia, sino en países occidentales, y que van a tener las garantías legales que le ofrece un sistema de separación de poderes y demás. En eso son bien capitalistas los oligarcas rusos y eso no lo ofrece la sociedad y la economía cubana. Yo no quiero revelar secretos aquí, pero hay rusos, empresas rusas, que han llamado a consultores aquí sobre Cuba, en Estados Unidos, que no simpatizan con el régimen que hay en la isla para pedirle evaluaciones y opiniones antes de arriesgar capital dentro de Cuba para contrastarla con lo que le está vendiendo el gobierno ruso a ellos para que se metan en esa aventura. Y al final no se han metido porque ahí no hay quien meta capital. Desde Perico Manteca aquí en Jailía hasta Igor Nevorovsky, que vive en Siberia, porque eso sería una locura. Ahora, ¿qué cosas es lo que sí pueden dar los rusos? Asesoría en represión, elementos para aplastar rebeliones, antimotines, ese tipo de cuestiones. No digo ya armamento militar porque están metidos en una guerra y no van a estar desviando el armamento de guerra para Cuba. Pero todo lo que sea policíaco, todo lo que sea contener la rebelión que al parecer temen que se les venga encima para poder mantener su colonia en el Caribe, lo van a dar. Y la asesoría, por supuesto, lo van a dar. Y por eso es más importante que que vaya cabriza a Moscú es cuando se aparecen allí los altos jefes del Ministerio del Interior que fueron a hablar, que pactaron, que con qué regresaron a Cuba, con qué seguridades, con qué apoyos. Y están preparando, como dices tú, el camino para considerar cualquier protesta popular como un ataque externo de la CIA. Ya están con la campañita de que la CIA está preparando disturbios en el verano y qué sé yo. Y están preparando a la población de que vienen apagones y de que tienen que tener paciencia porque en julio ya todo va a mejorar. Están muy inquietos, están muy preocupados porque además saben que todo eso es polvo, que todo eso es arasca. Y por cierto, todas esas tropas que tú tienes ahí en pantalla se ven muy bonitas desfilando en la plaza cuando se dan lindas en Ucrania cuando le están arriba y lo desbaratan a todo. De hecho, de hecho no han podido, no han podido. Después de, ya vamos para dos años y pico de guerra y no han podido con el ejército ucraniano que es un ejército muchísimo más pequeño con mucha menos preparación, etcétera. Entonces, que Putin, 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 Díaz-Canel siempre apostando al lado equivocado de la historia, ¿no? La vida le da oportunidades a ese hombre de ponerse en el lado correcto y él no, siempre se va al lado opuesto. Mira, mira las caras que hay ahí, los amigos de Díaz-Canel. Luego les tengo un videíto preparado de quiénes son los amigos de Díaz-Canel, ¿no? Nazarbaya, Lukashenko, Putin, gente que son la, vamos, literalmente la escoria en el, en el, la comunidad internacional que no, nadie los puede ni ver porque son unos dictadores impresentables y eso, de eso se rodea Miguel Díaz-Canel. Bueno, en fin, ¿qué le podemos pedir? Muchísimas gracias, Juan Antonio. ¿Algo más que quieras agregar? No, lamentablemente me gustaría agregar algo que fuera positivo, pero no es posible hacerlo cuando tenemos que vivir estas vergüenzas ajenas porque como cubano, como quiera que sea, uno se sienta avergonzado de que el que pretende representar la nación sea una persona tan miserable como Díaz-Canel. Y bueno, nada, la pregunta que se tienen que estar haciendo los cubanos ahora mismo, hoy mismo es ¿con qué regresó Díaz-Canel de Rusia? La pregunta es esa. Señores, pregúntense, ¿a qué fue este señor? ¿Por qué el pueblo cubano tuvo que pagarle un viaje a Rusia, a él y a su mujer y a toda la comitiva que iba junto con él si no trajo nada? Absolutamente nada. Y peor aún, y peor aún, perdona que te interrumpí, ¿a qué se comprometió? ¿A qué lo prometieron en la guerra en Ucrania? Hay un tema ahí también y después lo estaremos analizando, pero primero, fue de cartero, él le llevó una carta escrita por Raúl Castro a Vladimir Putin y otra a Gennady Chudano, el líder del Partido Comunista. A eso fue, de cartero, pero ¿cuáles son las promesas que no nos cuentan? ¿Le están prometiendo más hombres para la guerra en Ucrania? A mí me escriben todos los días muchísimos cubanos que han estado en la guerra en Ucrania y realmente lo que están pasando es horrible, no se los deseo a nadie. Ojo con eso y tengan mucho cuidado. Por supuesto, aquí vamos a estar más que pendientes de todo lo que ocurre con respecto a Cuba. Gracias por la sintonía, no se olviden suscribirse al canal de YouTube, va a ser por YouTube, active la campanita, completamente gratis y además nos ayuda muchísimo. Gracias, Juan Antonio, nuevamente. Gracias a ti por la invitación siempre. Chao. Dime cuál es el periodista que está en el bus El periodista que te trae toda la información El periodista de la radio y la televisión Habla de temas cubanos para de migración Oye, dale, conectate y comparte Dejame un like Dale, conectate y comparte Dejame un like Y comparte